El reconocido pianista y defensor de los derechos humanos, Miguel Ángel Estrella, brindó un excepcional concierto a sala completa en el auditorio de nuestra universidad. Con la presencia del rector licenciado Ernesto Villanueva, esta actividad se desarrolló en el marco de la presentación de la Cátedra Abierta José Martí. Este evento fue organizado por la Red Nacional de Cátedras Martianas y la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Conozco la historia de esta zona y la importancia que tenía esta ciudad. Lo que no sabía es que me iba a encontrar con semejante universidad y con un público tan fantástico. Digamos, la concentración, la forma de escuchar, la forma de aplaudirla, el entusiasmo que saben mostrar. La verdad es que estoy feliz de haber venido. Venía con la idea de que esta universidad tuvo mucho que ver en las manifestaciones de la vez pasada en Buenos Aires. Las manifestaciones universitarias que dieron un fruto y que fueron sumamente importantes. Pese a que la prensa monopólica no les ha dado ninguna trascendencia, pero los que seguimos eso por otras vías y por la presencia también, sabíamos que esta universidad tuvo mucho que ver ahí. Entonces, bueno, eran una cantidad de factores que me hacían estar feliz de tocar acá. Y a medida que crecía el concierto, la comunicación era más honda, más profunda. Y me encantó el público, me encantó el público. Gracias.